Mira Ramón, Pazarella y el Cholo. Le va a pegar el colgado. 45 minutos tenemos, superadora, Zabal. Gol. Gol de Racing Club de Avellaneda. Sobre la hora, a los 45 minutos, el colorado Zabal. Dice que ahora Boca y Racing están dos a dos. El final de Zabal. El arquero Caranta que la fue a buscar sobre el sector izquierdo.